I love you, I love you, tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care grá, grá una bola negra sabache fina llena de nitroglicerina pesa y te revienta la cabeza bomba y aquí se viene radioactivo y un juguete que es una bomba para matar esto es una bomba y destruir al que se te oponga Bomba, para resolver las desigualdades, este juguete será para ti, y pa' ti, y pa' ti, y pa' ti, y pa' ti. Bomba, el juguete preferido de Santa Claus y sus duendes, que sin duda alguna llegará a cambiar tu hogar. Esta navidad regala Bomba. Es de metal.